Y bien, reiteramos, que las consultas que les queden a todos ustedes luego de cada una de las disertaciones de nuestros conferencistas pueden realizarlas a través de WhatsApp, a través del 096-230-198. Cada uno de ellos les responderá personalmente a sus consultas y además esas respuestas van a quedar publicadas en el Facebook de Charrúa TV. En esta conferencia virtual sobre la cadena cárnica en la nueva normalidad llegó el momento de la industria frigorífica y recibimos a un referente de este rubro. El doctor Marcelo Seco es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, Salud Animal y Tecnología de Alimentos, con una extensa trayectoria en el mundo de la carne. Lo conocimos en emprendimientos familiares, siempre dentro del sector cárnico y en la actualidad es CEO del Grupo Marfrig en Uruguay, es directivo de la Cámara de la Industria Frigorífica y en esa calidad es representante de la industria en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes. Así que, Marcelo Seco, gracias por estar por aquí y acceder a nuestra convocatoria. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y el desafío de poder conversar sobre el mercado cárnico en un escenario de una nueva normalidad o post-pandemia. Sin duda que el momento de hoy, que es dinámico y que va a seguir acelerándose, son fotos que construyen toda una película que estamos viviendo, no de las mejores, pero de las que hay. Y en ese escenario lo que pretendo compartir con ustedes es esencialmente, es un poco cuál es nuestra visión o cuál es mi visión desde el punto de vista de lo que nos toca vivir. La visión desde una posición y de una compañía con presencia global, con una base de producción en América del Sur y América del Norte y con un ojo y una llegada al mundo entero en sus diferentes formas. Pero esa visión global que es la que le cabe al Uruguay, porque es un productor de carne para el mundo, y esa relación producción-venta-mercado, un poco cómo nos encuentra hoy. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al Uruguay? Y obviamente lo que le pasa al Uruguay es reflejo de lo que le está pasando al mundo. Hay un ajuste en los volúmenes, en los precios, a nivel mundial. El consumo de carne va muy asociado a la dinámica de la economía y nosotros somos un jugador relevante y muy importante a la hora de jugar en ese mundo entero. Entonces, en lo comercial, en la producción, en la oferta, en todo ese contexto que condiciona en cómo está el país, esencialmente en cómo queda ese país. Un país nuevo, porque parte de la nueva normalidad ya empezó hace dos o tres años. Un país que exporta y que venía creciendo en materia de volúmenes físicos y en toneladas. Y un país que importa. Porque la realidad de hoy, de estos primeros cuatro meses o de lo que fue el año pasado, es que hay una parte muy importante de la carne que comemos en Uruguay que es importada y que es una nueva realidad a la cual nos veníamos acostumbrando y nos vamos a seguir acostumbrando, en mi modesta opinión, en la medida que Uruguay pueda seguir manteniendo ese target de poder ser uno de los líderes en materia de exportación y colocación de carne en el mundo. Ese escenario, obviamente, está afectado o está sorprendido por el COVID. El COVID lo que hizo fue adicionar otro tema más a los muchos que componen a la dinámica que hace funcionar a la cadena cárnica en Uruguay y en el mundo. Entonces, primero fue China, finales de año y el verano, después fue Europa, después el mundo entero, la región, obviamente, que está afectada en su consumo. Pero todo eso superpone una nueva realidad que es política, que es de factores de demanda, de factores ambientales. Hay toda una revolución en materia de variables que van a conformar esta nueva normalidad en el escenario cárnico. Pero hay deberes y hay cosas que son estructurales, post-pandemia o incluso en el día de hoy. Que hay muchos pendientes. Entonces, los pendientes son realidades que en Uruguay son propias. Hay que tener una muy buena lectura de la demanda. Hay que tratar de acortar los tiempos entre lo que uno lee en el mercado y las señales que da acá adentro, que siempre son lentos porque trabajamos en una cadena que la biología solamente la enlentece, digamos, de una forma así. Y el comercio en sí, a nosotros llegar a todas partes del mundo es entre 20 y 60 días de nuestra estructura de mercado. En ese escenario es donde intentamos generar la lectura de la realidad y trabajar sobre los pendientes. El acceso a mercado, yo diría que es el principal pendiente que tiene el Uruguay. ¿Cómo seguimos mejorando el acceso a mercado? Y para eso hay una lectura que es permanente, que es formal en lo que refiere a lo que es oficial país-país o región-región de esa nueva geopolítica en el mundo con la actual pandemia y post-pandemia. Que nadie, por lo menos yo no sé cómo termina esto o por dónde se sale. Pero sin duda que va a ser dinámico. Y ese efecto que es parte de una negociación internacional de Uruguay como país solo, de Uruguay como región, de esa dinámica de los dos ejes del mundo que hoy pasan a ser en materia comercial Estados Unidos y China, o esa discusión mediática que afecta y mucho al comercio de carne. En ese ejercicio Uruguay tiene y debe, y obviamente estamos a pocas semanas de haber asumido un nuevo gobierno, que seguir trabajando en la negociación internacional. Estamos, si Dios quiere, hoy retomando a nivel del INAC las reuniones de mercados que se llaman, que es la agenda política comercial interna para luego darle insumos a nuestros servicios, principalmente de nuestra Cancillería en materia de accionar y conjuntamente con el Ministerio de Ganadería. Y esa discusión o ese trabajo es un pendiente que está el compromiso político de hacerlo, que esperemos que eso sea atacado de inmediato. Yo, a mi entender, recalco, sigue siendo el elemento fundamental en materia de mejora de nuestra cadena. En lo que es la competitividad, eso hace y mucho a la competitividad, en lo que refiere a la competitividad externa, pero no dejemos que la pandemia nos distraiga de lo que es la competitividad interna. El Uruguay es un país ganadero con mucha tradición, todo lo que sabemos, pero necesita rever su institucionalidad. Estos días, particularmente, han estado un poco con ruido sobre el tema de la LUC, no LUC, la reforma del INAG, toda la estructura que tenemos desde el punto de vista de la institucionalidad cárnica a nivel de la producción y a nivel industrial. Todo eso siempre es buen tiempo para revisarlo, para ayornarlo, para alivianarlo, para hacerlo más competitivo, para hacerlo más ágil, más dinámico. Estamos a horas de lo que fue los 30 primeros años de la inauguración de línea, sin duda un elemento importante como es la investigación en todo su nivel, lo importante es ser eficaz y eficiente en las cosas que vamos haciendo, en lo que es la institucionalidad pública, en la conexión con la actividad privada y eso es parte muy importante de nuestra competitividad externa. Y por otro lado, siempre está que el Uruguay como chico que es, a pesar de ser uno de los siete principales exportadores de carne del mundo, necesita y siempre tiene vivo o por lo menos en mi opinión tiene que mantener vivo el desafío de la diferenciación. La nueva normalidad afecta a todos, nos afecta a nivel de los procesos, de nuestras vidas en forma personal, de nuestras plantas de proceso, de la actividad rural, industrial, comercial, etcétera, pero obviamente genera un nuevo escenario de trabajo donde primero las personas y el cuidado de ellas buscar ese equilibrio y acostumbrarnos rápido. En la industria frigorífica hay cultura de inocuidad, por lo tanto eso ayorna un poquito, pero obviamente hay dos tercios del día que estamos fuera de nuestras oficinas de trabajo y puestos de trabajo. Entonces, toda esa nueva normalidad genera desafíos, genera costos, genera un escenario nuevo y obviamente dentro de las operaciones también el acostumbrarnos rápidamente a una nueva forma de trabajo. La oportunidad, como les decía, en el acceso, ¿no? Nuestro país es esencialmente un país forrajero, tenemos que seguir vendiendo el Uruguay. El Uruguay cárnico necesita el principal desafío de seguir vendiéndonos en el mundo como país, como marca, como identidad, por eso resalto y lo hemos discutido en la Junta de la INAG esos proyectos que se llaman Focus, que es hacer conocer al Uruguay la utilización de recursos que generamos en el sector privado y son conducidos a través del sector público para poder hacer conocer el Uruguay que más allá del fútbol y de algunas otras cosas menores nos cuesta mucho porque somos un país sin escala. Pero esa oportunidad tiene que ser parte de una estrategia común, no de la industria, no de los productores o del país, tiene que ser una estrategia de todos. Entonces, el acceso y la oportunidad a mi entender de seguir vendiendo el Uruguay son elementos claves. Y el otro componente que no quería dejar de comentar con ustedes es el Uruguay, es la identidad, o sea, es el Uruguay ese natural, es el Uruguay equilibrado, es el Uruguay sustentable, un Uruguay con nuevas regulaciones enfrentado al mundo, hoy en día estamos frente a un desafío que la propia comunidad está discutiendo en este momento, su equilibrio entre la producción y el ambiente en un foro en estos días, a nivel de, obviamente, política interna, la oportunidad de esa diferenciación de sistema producto, hay muchas cosas que el Uruguay tiene que seguir trabajando. Entonces, un poco para redondear o para dejarles, intentar dejarles un mensaje y compartir con todos es la oportunidad está, el valor de esa oportunidad es muy importante, tenemos que seguir trabajando en la diferenciación sin descuidar dos o tres pilares, ¿no? El concepto país, el esfuerzo que el país puede hacer, la conjunción de intereses, el ser creíble como lo viene siendo con instrumentos como los sistemas públicos, con la trazabilidad, nuestro ministerio, toda esa organicidad en forma eficaz y eficiente, trabajando sobre el producto, siguiendo mejorando el producto, Uruguay ha mejorado mucho el producto cárnico en la baja edad de faena, en la mejora genética, o sea, hay un componente y ese equilibrio producto-sistema, ¿no? Cuidar ese equilibrio y no desbalancearnos sobre lo que es producto-sistema, a mi entender, es una de las cosas que hemos visto en otras cadenas cárnicas que se han desequilibrado por lo tanto, eso es un atributo de todos, un bien común de todos y que lo trabajaremos sin duda a nivel de lo que es la institucionalidad cárnica en Uruguay que es muy buena y muy fuerte, pero que necesita dentro de ese marco de nueva competitividad revisarse, nos tenemos que revisar permanentemente para ser, para ser, digamos, mejores, ser más competitivos y poder seguir preservando y capturando el valor intrínseco que tenemos como estructura cárnica. Ese es conceptualmente lo que refiere a lo que es las oportunidades de lo que esta nueva pandemia nos desafía, que nos pone un montón de barreras en lo humano, en lo comercial, en lo privado y en lo público, que hay, como bien dicen los sabios, hay que tratar de capturar las oportunidades de estos desafíos que el mundo nos pone. quedo abierto a preguntas o las cuestiones que me quieran consultar. Gracias, Marcelo. Volvemos a la sección preguntas de los colegas. Esta llega desde Salto, un departamento muy conocido por Marcelo Seco y quien pregunta es también un conocido Martín Ferreira de Radio Libertadores. Adelante, Martín. Doctor Marcelo Seco, mis saludos. Martín Ferreira Pinto desde Salto, Radio Libertadores, 1020 AM, Actualidad Agropecuaria y www.actualidadagropecuaria.com.uy. Bueno, la pregunta un poco es, doctor, ¿cuáles son los desafíos que va a enfrentar la industria frigorífica de cara a la nueva normalidad luego de lo que fue esta crisis provocada por la pandemia a nivel mundial? Bueno, ¿cuál es un poco el escenario que se espera tenga que enfrentar la industria frigorífica a nivel mundial? Vamos con Martín de Salto, pago que conocemos bien y a tanto a él como a su padre. y vaya un abrazo para los dos. Sin duda que el desafío de la industria no está ajeno a lo que son los desafíos de la cadena. O sea, lo que yo me refería o intento referirme son los desafíos que tenemos como estructura cárnica en sí. nosotros somos un sector de transformación de esa proteína que hacemos la parte de proceso industrial y que tenemos y ahí sí voy a nuestros desafíos desafíos intrínsecos de competitividad. ¿Por dónde la canalizo? Por ser los que estamos en el mercado y por lo tanto el desafío es capturar la mejor lectura la mejor oferta desde el punto de vista de nuestra generación de producto transmitir esa señal internamente a nivel del Uruguay y procesarlo de la forma más competitiva. En un mundo en el cual la automatización es uno de los desafíos que a nivel industrial también lo tenemos la seguridad alimentaria nosotros somos una parte muy importante que comienza en el productor y termina en el consumidor de garantizar los que son los conceptos de inocuidad no me canso nunca de decir lo vivimos en Salto especialmente en el norte incluso Salto, Artigas todo el norte del país donde tenemos un montón de productores bajo certificación de lo importante que es el hecho de que la inocuidad comienza cuando uno genera el producto en los manejos sanitarios en el manejo de los residuos en los tiempos de espera en toda esa concepción del equilibrio entre las campañas sanitarias y el manejo de los insumos y los insumos tanto sanitarios como del punto de vista alimenticio eso es parte de ese desafío que tenemos como industria pero como complejo industrial o como estructura industrial nuestro desafío es saber poder evolucionar en el contexto país mejorar la competitividad mejorar nuestro ingreso desde el punto de vista de poder ser más eficientes a la hora de procesar y transmitir las señales fuertes y claras de lo que el mercado demanda porque esa lectura en términos de tiempo y en términos de velocidad son las claves para poder tener éxito como cadena la industria de por sí si no está bien asociada y apalancada en lo que es mercado y en lo que es la generación de la producción o sea un sector productor fuerte poco poco tiene sentido desear continuamos con las preguntas de nuestros colegas vuelve Manuelita Manini de La Mañana Rural escuchamos tu pregunta adelante hemos visto como en los últimos 30 años se ha venido reduciendo significativamente el rodeo ovino en nuestro país te consulto cómo haríamos para incentivar la producción de corderos de exportación por ejemplo teniendo en cuenta que la carne ovina es una de las que mejor cotiza a nivel mundial gracias Manuela por la pregunta un cariño a la familia mira esencialmente el ovino tiene el gran desafío que tiene el ovino es la accesibilidad al mercado sabemos que es de las proteínas menos consumidas sabemos que es una proteína de nicho sabemos que somos un jugador relativamente menor en el mundo frente a Australia y Nueva Zelanda pero necesitamos destrabar el ovino destrabar la carne ovina por el mercado y ahí básicamente hay una conjunción de intereses desde el punto de vista de acceso sanitario principalmente lo que es el acceso con hueso Israel Europa ni que hablar de Estados Unidos pero no fuera del contexto obviamente tenemos el compartimento pero fuera del contexto compartimento yo creo que hay una oportunidad de una identidad país muy fuerte que tenemos que hacerla fortalecer en los ámbitos de negociación político-sanitaria pero la accesibilidad del ovino con hueso es determinante a la hora de poder sostener un nivel de precio después obviamente tener la lectura correcta de qué es lo que está pasando con la ovino cultura en el mundo principalmente Australia y Nueva Zelanda para poder recién ahí con el mercado digamos más destrabado o con mejora de acceso recién ahí poder realizar y consolidar digamos estrategias productivas nosotros pertenecemos y trabajamos en una empresa que en el año 96 comenzó con el famoso cordero pesado pero que tiene obviamente una alta dependencia de lo que es Brasil hoy sabemos lo que es Brasil y el mundo entero en lo que es todo el segmento de food service y lo restringido que está en materia de consumo tenemos la oportunidad de negocio con hueso en China pero todavía no ha habido señales y yo creo que Uruguay tiene todo el campo fértil para poder capturarla no ha habido señales estructurales sostenidas fuertes de mercado porque no tenemos la capacidad todavía de un acceso a nivel de ese mix de mercado que Uruguay tiene que seguir trabajando para fortalecer el ingreso por tonelada y ahí sí fortalecer lo que es una estructura de valor de la competitividad del rubro vino particularmente trabajamos nosotros en el sur de Chile que tiene acceso al mundo entero con una vino cultura muy particular muy diferenciada con mucha marca lo que es Patagonia Tierra del Fuego etcétera etcétera pero con acceso al mundo entero y uno ve ahí sí una estructuración de valor un poco más estable recién para poder trabajar en lo que es genética mensaje épocas de oferta y suministro un suministro constante y eso traducirlo en señales económicas tenemos que deberíamos trabajar mucho en destrabar el acceso a mercado ahí no tengo dudas que después ahí sí ponernos a trabajar rápidamente en lo que son las restricciones internas que a mi entender básicamente a nivel productivo la capacidad el know-how la genética eso está todo si tenemos algunas dos temitas que confieren más a lo que es el sector primario en los que son los depredadores depredadores humanos y animales los dos que es parte de la limitante pero reitero el mercado o el valor o la captura de valor comienza por el mercado entonces sobre eso es donde hay que actuar fuerte primero a nivel de una política país de una negociación internacional para luego bajar esa señal al sistema productivo bien continuamos por aquí por Montevideo de la consulta de dinámica rural de Radio El Espectador con Martín Maidana te escuchamos buenos días Marcelo también para quienes forman parte de este auditorio virtual convocado por Charrua TV hacías referencias sobre el comercio mundial de las carnes sobre las nuevas alternativas que surgen a raíz del COVID-19 la carne va a tener otras alternativas que serán competencias a nivel de la alimentación cómo se puede hacer frente a este escenario qué rol jugará allí es decir la industria pero también los distintos eslabones de la comercialización gracias Martín por la pregunta la verdad que sin duda sí esto pre post pandemia era un elemento de trabajo el elemento de los sustitutos cárnicos o la diferenciación yo particularmente trabajo en una compañía en la cual lanzó productos de origen vegetal ¿por qué? porque obviamente uno intenta generar y trabajar sobre lo que es la alimentación y hay una nueva alimentación la hubo siempre y la va a seguir habiendo entonces eso que yo hablaba de diferenciación a nivel del atributo cárnico proteína músculo sin duda que es un foco de trabajo el alimentar otras inquietudes el alimentar otros gustos también es importante yo no lo veo como una confrontación lo veo a nivel país como una oportunidad o sea no podemos parar de generar elementos de que hagan a nuestra diferenciación como producto cárnico ni tampoco podemos cerrar nuestra oferta de alimentos a solamente cárnicos entonces en esa en esa variable porque hay hay gente que necesita y tiene ese desafío en lo individual y en lo personal de alimentarse en forma diferente y también nos desafía como carne a poder decir somos tan o más seguros que el otro producto o que el producto sustituto en lo que es sustituto cárnico digamos llamémosle sintéticos o de laboratorio creo que todavía la ciencia tiene mucho para avanzar más allá de los lanzamientos que hay que han sido más que nada estructuraciones financieras para poder lanzar algún producto en atención a una demanda entonces en la demanda de alimentos ese es un canal es un foco es un foco de algún sector de la población que en algunas economías es creciente que en Uruguay todavía nos parece un poco más incipiente pero que hay que atenderla y entonces las compañías de alimentos vamos a tener una plataforma más diversificada pero reitero al Uruguay como oportunidad sin duda trabajar en nichos pero trabajar mucho en los atributos que hacen a nuestro producto cárnico que tiene intrínsecamente una capacidad de diferenciación importante frente a las otras competencias bueno Marcelo muchísimas gracias por estar con nosotros por ser parte de este desafío de esta nueva manera este modo impensado de comunicación el cual permite acercar tu visión acerca de la cadena cárnica tras esta pandemia que afecta al mundo así que muchísimas gracias por aceptar este desafío bueno un poco como cierre lo primero es gracias por la por la por la oportunidad de generar estos espacios de de compartirlo con quien todos los hemos compartido de de poder ir ayornándonos a a esta nueva normalidad lo tecnológico y esta nueva normalidad lo que refiere a las nuevas prácticas desde el punto de vista de la conducta y del comercio esto es muy dinámico yo creo que más que nunca resalto el desafío de tener que estar hiper conectados muy bien informados reitero un valor el valor sano de la buena información sana de la información genuina entonces sigamos procurando bienvenido eventos como este que hacen a que esa capacidad de generar generar información sana esté abierta y por supuesto que a las órdenes para para cuando cuando así lo requiera